El torneo clausura 2023 de la Liga MX entra a su recta final y los cuatro grandes del fútbol mexicano viven presentes distintos. Con cuatro fechas por disputarse, América Chivas, Cruz Azul y Pumas se baten entre luz, penumbra y sombra. Las águilas presumen el mejor paso de los cuatro grandes. Tras 13 jornadas, los de Fernando Ortiz marchan en el cuarto lugar de la tabla general, sitio que da boleto directo a la liguilla. Sin embargo, no tienen mucho margen de error, ya que solo dos puntos los separan de los puestos de repechaje. América tiene 24 puntos, producto de seis triunfos, seis empates y una sola derrota. Además, tiene a la mejor ofensiva del certamen con 29 goles anotados. En sus manos está el pasar sin escalas a la llamada fiesta grande. El cierre del clausura 2023 no será fácil para los de Coapa, que se medirán a dos de los grandes del balompié nacional, así como al líder del certamen Rayados. El Guadalajara frenó ante el Atlas su racha de derrotas y volvió a sumar en el torneo. El equipo rojiblanco es sexto de la tabla general con 22 puntos, después de seis triunfos, cuatro empates y tres descalabros. Solo dos unidades separan al rebaño de los puestos de boleto directo a la liguilla. La buena noticia es que será local en tres de los cuatro partidos restantes, recibiendo equipos como Necaxa y Mazatlán. Clave será el juego de la fecha 15 ante León, club que tiene tres puntos más que Chivas. La llegada de Ricardo el Tuca Ferretti al banquillo de Cruz Azul metió al equipo de lleno en la pelea por el repechaje, instancia en la que está afianzado. La máquina es octava de la general con 20 puntos, con siete de ventaja respecto a los últimos calificados a repesca. Los cementeros tienen seis triunfos en sus más recientes ocho partidos e incluso podrían soñar con meterse de forma directa a liguilla. No obstante, deberán de vencer en el camino equipos de la parte alta como Chivas, América y León. Finalmente, los Pumas navegan entre las sombras de los últimos puestos. Un torneo para el olvido en el que marchan en la penúltima posición de la clasificación con 11 puntos, después de tres triunfos, dos empates y ocho derrotas. Son cuatro descalabros en fila para la UNAM y una victoria en sus más recientes diez partidos. Misión difícil para Antonio el turco Mohamed, quien fue nombrado hace unos días técnico de los felinos. El cierre del clausura 2023 será más que complicado para los auriazules, enfrentándose a tres de los mejores cuatro clubes del semestre, Toluca, América y Rayados. El panorama no es nada alentador. Para más información visita clarosports.com Gracias por ver el video.